Wendy, cuéntame, ¿cuándo tú conoces a Cristian Castro? Lo conozco el año pasado en julio. ¿Cómo se dio ese encuentro? Estaba yo en la noche de mi break en Santa Mónica y venía yo de comer cuando comienzo a caminar y veo que un señor me está mirando. Y cuando volteo a ver que estoy más cerca, lo reconozco por sus ojos y digo, oh, es Cristian Castro. ¿Cómo es la casa de él? ¿Es un apartamento, una casa? ¿Cómo está decorada? No es una casa, casa. Es como una mobile. ¿Cómo está decorada? ¿Es bonito el interior? De Mickey Mouse, todo de Mickey Mouse. ¿Qué hicieron ese día? ¿Vieron película o algo más? Cuando llegamos a la casa, me dice, vamos a mi cuarto. Y me agarra la mano cuando cierra la puerta y me da un beso en la boca y me dice, te amo, te amo. Y ya me comienza a tocar. ¿Qué pasó esa noche? Lo que tenía que pasar, lo que quería él. Y yo también. No voy a decir que no quise. Me gustó. ¿Qué tal fue la experiencia? Estuvo nice. Bien nice, bien romántico. Él es bien romántico, bien dulce. La forma de cuando te está haciendo el amor, te dice, te adora, te ama, sos su vida. Después de ese momento, ¿cuántas veces se volvieron a ver? O de ahí era seguido, siempre. Desde julio hasta enero 10. ¿Tú te ilusionaste con Cristian? Al principio sí. ¿Pensabas que iba a ser algo en serio? Al principio sí. ¿En qué momento te das cuenta de que esto era un pasatiempo? A los, como a los, a los, como a los tres meses. ¿Qué te va a entender eso? Ya no era, ya era más como costumbre. Que pues me decía muchas cosas que, pues no cumplía. Que me decía que me iba a dar, me iba a ayudar en la forma de trabajo. Wendy, hablemos de ese momento cuando tú lo confrontas. Él va caminando con su novia, saliendo de un restaurante y tú apareces. ¿Quién te alerta de que él y su novia salían en ese momento de ese lugar? La muchacha puso que estaba en el, en el, en el, Mr. Chao. O sea, tú estabas siguiéndolo a ambos. Pues, estaba queriendo ver a dónde estaban para confrontarlo a él. Sí, con ella. Sí, por él lo hizo. ¿Cómo fue su reacción cuando tú llegas? Se le cayó la boca cuando me vio como, no puedo creer. ¿Dijo algo? Lo único que me dijo que él fue nice conmigo. Cuando yo le estaba reclamando, le dije, ¿cuánto tiempo me ibas a tener a mí y a ella a la misma vez? Le dijo, eso no es justo. Y quiero saber si tú la mandaste a traer el mismo día que yo me fui de tu casa el sábado. Es lo que yo quiero saber. Y quiero que ella sepa lo que estás haciendo, no solo ella, pero la próxima. Y, y solo se quedó así, en shock. ¿Ella cómo reaccionaba? Pues, ella se miraba molesta, pero a la misma, como no creyente, pero molesta. Se miró molesta y volteó a ver a Christian. ¿Ustedes se protegieron cuando tuvieron sexo? No. ¿Y cómo te hiciste algo así? Pues, estaba con él mucho tiempo y... ¿Pero tú sabes que si no hay protección hay un riesgo? Sí, sí. Wendy, hablemos de ti. Sí. ¿Quién es Wendy? Tus padres son salvadoreños. Salvadoreños. Tú naciste en California. En California. ¿Tú fuiste miembro de una pandilla? Sí. ¿Se puede saber cuál? Lamara. Pues, soy salvadoreña. Y eso fue hace años. ¿Cómo saliste de eso? En ese tiempo no querían a mujeres. Y que salte y di que te fue bien. Thank you. Y no quedé mal con nadie. ¿Puede tener temor Christian Castro? No, de mí. ¿Él te habló de su mamá, de Verónica Castro? Me contó que sí, pues, Verónica nos tuvo allí como él quiso. Dijo que, pues, él hubiera querido, que ella hubiera sido una madre para él. ¿Qué fue lo más íntimo que te dijo? O lo que me ha asombrado lo más es de sus hijos. ¿Qué te dijo? Que no los considera su familia. Que él está en su música y el mundo.